La emergencia sanitaria por el COVID-19 echó abajo los planes que muchas personas tenían para festejar algún logro o fecha especial. Con la pandemia, se han tenido que cancelar los eventos masivos, provocando problemas de reembolso para los clientes y los prestadores de servicio, los primeros solicitando el dinero invertido en la contratación del banquete y la renta del salón de fiesta. Tal es el caso de los integrantes del Comité de Graduación del Instituto Colón de Zamora, quienes pagaron 855.100 pesos, apartando 120 mesas para su festejo de egresados, monto que están solicitando sea devuelto ya que no podrán realizar dicha celebración. Son 98 familias las afectadas, informó Susana Peñalosa. Por la situación de la pandemia no se pudo llevar a cabo la graduación, la fiesta de graduación que estábamos organizando para los jóvenes que salían de preparatoria del Colegio Colón y ya se había dado prácticamente el pago total de los servicios y los proveedores nos están castigando bastante fuerte ante que no se va a llevar a cabo la fiesta. Dijo que saben de la situación tan complicada que se vive por la contingencia sanitaria y que no hay condiciones para realizar la fiesta. Ante la situación, bueno, pues es evidente que una fiesta de esa magnitud no va a ser posible de hacer ni ahorita ni durante mucho tiempo. Entonces no nos podemos dar la oportunidad de estarlo posponiendo ya que no hay ninguna seguridad de en qué momento se pudiera llevar a cabo, pero por lo que dicen las autoridades, posiblemente en dos o tres años no se pueda realizar. Por lo anterior, acudieron con asesores de la Procuraduría Federal del Consumidor para levantar la queja, buscando que las empresas tanto de banquetes como del salón de fiestas puedan reembolsar lo invertido y así poder resolverle a todos los alumnos afectados. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.